Música Cordial saludo para nuestra hermosa comunidad del municipio de Huaté. Desde la Secretaría de Salud, en cabeza de nuestro alcalde Richard Bernal, tenemos información importante para este próximo 31 de octubre, el Día Dulce que celebraremos para nuestros niños de este bello municipio. Desde la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia, los queremos invitar a participar en el Día Dulce, el cual se llevará a cabo el 31 de octubre de 2 a 6 de la tarde en el Coliseo Bicentenario. Este día contaremos con diferentes actividades como show musical y concurso de disfraces. Bueno, quiero recordarles que estos espacios para los niños y niñas del municipio de Huaté son muy importantes ya que permiten el desarrollo integral de ellos, la regulación de emociones, la capacidad de socialización, la dinámica de relaciones y nos ayuda a mejorar la salud mental de nuestros niños. Es por eso que los invitamos a participar este 31 de octubre en esta iniciativa que tiene la Secretaría de Salud y la Administración Municipal. Recuerden que el link lo vamos a encontrar en las redes sociales de la Alcaldía Municipal y que estos niños deben ser de 0 a 11 años. Los esperamos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!